¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, bienvenidos. Esto es TV Noticias 7.3, la entrevista. El momento de conversar debe cantar la información que sucede hora a hora, ¿no? En la jornada. Bueno, se supone que hoy, viernes 13 de octubre, a las 8 de la noche, se registraría, lo digo así en condicional porque esto es un ejercicio, ¿no? Un simulacro, se registraría un sismo de 8.5 grados de magnitud, además con alerta de tsunami. Evidentemente no estamos preparados, paso de la pregunta, así que nos acompaña Sheila Yauri, especialista en gestión de riesgos y desastres del INDESI, del Instituto de Defensa Civil, para que nos comente qué es lo mínimo, indispensable, que tenemos que tener listo, ya que vivimos en un país sísmico, para garantizarnos, pues, las horas en las que venga la ayuda, ¿no? Llega la ayuda. ¿Cómo estamos? Sheila, buena tarde, bienvenida a la entrevista. Buenas tardes. Bueno, hoy el sismo de 8.5, se supone. Así es. Es lo que estamos esperando. Así es. El día de hoy, a las 8 de la noche, vamos a simular la ocurrencia de un sismo de 8.5 en la magnitud, momento, con consecuencia de tsunami. Es decir, para los distritos que están en la zona costera, se va a simular la ocurrencia de tsunami. Así es. Así que, bueno, y se va a escuchar qué cosa, en principio, las campanas, va a haber alarmas, va a haber sirenas, porque lo que pasa siempre, Sheila, y ustedes lo sabrán desde el INDECI, es que la gente no participa, ¿no? Al hacerlo a las 8 de la noche, se supone que, bueno, es un horario para que participen, pues, las familias, ¿no? Sobre todo porque normalmente cuando se hace hacia la mañana, hacia el mediodía o la tarde, es un poco para que... Se supone que deben participar todos siempre, pero cuando lo hacen durante el día, participan solo los colegios, las instituciones públicas, privadas, pero hacia las 8 de la noche, ¿qué se busca, Sheila? Así es, precisamente a las 8 de la noche es un horario ya donde muchos vamos a estar en nuestra vivienda, ¿no? Y lo que se busca con este simulacro es precisamente que todas las familias peruanas elaboren y pongan en práctica su plan familiar de emergencia, ¿no? Plan familiar, eso es como nuevo, ¿no? Antes no se hablaba de plan familiar, me parece, ¿desde cuándo estamos hablando de plan familiar? Así es. En realidad, el plan familiar ha sido trabajado ya hace muchos años atrás. El tema es que no ha sido difundido, ¿no? Ahora, en este simulacro nosotros estamos promoviendo que cada familia peruana, antes del simulacro, se organice y pueda poner en práctica este plan familiar. Es decir, todos debemos tener plan familiar. Ahora, tú te preguntarás, ¿pero qué es un plan familiar? Bueno, con su nombre medio que lo dice, ¿no? Pero a ver, ¿qué implica un plan familiar? En realidad, el plan familiar es bastante sencillo, ¿no? Es básicamente reunirnos en familia para poder hacer una evaluación dentro de nuestra vivienda, para identificar, por ejemplo, cuáles serían los puntos, las zonas seguras para evacuar, cuáles serían las rutas de evacuación. También establecer funciones para cada miembro de la familia. Es decir, por ejemplo, ¿quién va a ser responsable de la mochila de emergencia? ¿Quién va a sacar la mochila de emergencia? ¿Quién va a ayudar a evacuar, de repente, al niño, si tenemos niños pequeños? ¿Quién va a ayudar a evacuar al adulto mayor? Son aspectos que tenemos que tomar en cuenta y todo esto está establecido dentro del plan familiar de emergencia. Incluso establece realizar un croquis de la vivienda para identificar cuáles son esos puntos críticos, esos puntos de riesgo, por ejemplo, cercanos a las ventanas, los vidrios que podrían ser perjudiciales en el momento de la emergencia. Por ejemplo, establecer si mi vivienda tiene fisuras, rajaduras, por ahí, pues definitivamente no podríamos considerar como una ruta de evacuación. En fin, establecer todos estos aspectos, ¿no? Como, por ejemplo, ¿dónde nos vamos a reunir después de la emergencia? Claro. ¿Cuál va a ser el punto de concentración de la familia? ¿Dónde nos vamos a encontrar? Algo tan básico como eso porque en realidad no quedamos en cuenta, ¿no? Pensamos, bueno, simulacro, esto es en hora de oficina, pero no, pues el sismo no ocurre en horario de oficina, puede ocurrir en cualquier momento. En ese sentido tenemos que estar prevenidos y preparados, ¿no? Lo mínimo. ¿Dónde nos encontramos? ¿Dónde nos reunimos? ¿Quién ayuda a quién? ¿Y cuáles son los puntos vulnerables de nuestra casa? Las familias en realidad se reúnen muy poco, ¿no? Para hablar de esos temas o nada, o casi nada. Lamentablemente, sí. A veces echamos la culpa a las autoridades, qué están haciendo, qué no hacen, pero en realidad también nosotros tenemos una parte de responsabilidad. Es nuestra responsabilidad ciudadana. La preparación, ¿no? Es tarea de todos. Entonces, por eso precisamente estamos invocando a la población peruana a que empiece a elaborar su plan familiar, ¿no? Establecer, por ejemplo, números de contacto, ¿no? Ante una situación de emergencia, y lo hemos vivido en el sismo de Pisco, lo hemos vivido en el sismo del 2001, probablemente las redes de comunicación colapsan, ¿no? Es que colapsan, no probablemente van a colapsar. Entonces, ¿cómo nos vamos a comunicar, no? Y precisamente el plan establece un número de emergencia que está diseñado específicamente para situaciones de eso, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona este número de emergencias? Es bastante sencillo. A ver, coges tu celular, marcas el 119, seguido del número 1 y de un número de contacto, que puede ser, por ejemplo, del jefe de la familia, ¿no? El papá, la mamá, establecer ese número de contacto previamente, ¿no? Dejamos el mensaje, que tiene que ser sencillo, corto, ¿no? Y para escuchar ese mensaje, marcamos el 119, seguido del número 2 y del número de contacto. ¿Eso no ocupa la línea telefónica? No, este número ha sido diseñado específicamente para ser usado en situaciones de emergencia. Por más que colapsen las redes de comunicación, este número no va a colapsar. Ajá. A ver, entonces, vamos a acordarnos. Es 119 y seguido del número 1. 1. Y después el número de contacto. Ahí le ponemos llamar y dejamos un mensaje que de voz. Sí, ahí te va a decir, deje su mensaje de voz. Ya. Y puedo decir, soy Sheila, estoy atrapada, estoy en tal lugar o me encuentro bien, ¿no? Y se graba el mensaje, ¿no? Y para escuchar, ¿no? Para escuchar es el 119, seguido del número 2. Ya, correcto. Y el número de contacto. Entonces, cada miembro de la familia, donde estemos, donde nos toque el sismo, pues podemos dejar nuestro mensaje de tal manera que podemos ya comunicarnos con nuestra familia, ¿no? A ver, pero eso es, Sheila, también si es que tenemos el celular en la mano, porque lo probable es que siempre nos sorprende un sismo de 8.5, que es un terremotón. O sea, esto va a volar y a la hora y a la hora, si ni siquiera tenemos estos, ahí es que empieza a regir la organización que hemos hecho como familia, donde nos vamos a encontrar. Y con mayor razón, aquellas personas que viven en sitios vulnerables sí lo saben, ¿no? Me refiero a laderas de los cerros, a sitios a donde hay que llegar con escaleras infinitas, porque bueno, ahí es donde han conseguido un lugar para establecer su vivienda y con mayor razón tienen que saber a dónde es que, por lo menos, a ver a dónde y correr con los hijos ante una situación de esta naturaleza. ¿Tienen ustedes este documento que parece muy completo? Sí, mira, este documento, este libro, dentro del página web podemos encontrar este libro o simple y sencillamente todos tenemos acceso a internet. Googlear, poner Plan Familiar de Emergencia Indesi y es un librito verde, este es el libro que les va a salir, es bastante práctico y te lleva paso a paso a establecer tu plan familiar de emergencia. Es decir, te va a decir qué es lo que tienes que hacer antes, durante y después de la emergencia. Bueno, es la idea, ¿no? A ver, a lo mejor a través de los colegios pueden llegarle este material a los chicos, que a veces los chicos informados son los principales guardianes de la familia, mamá, papá, tenemos que hacer esto. Esto es súper sencillo y fácil porque a veces los padres como que, bueno, ya, simulacro, bueno, y pasa un poco del tema y no es así, ¿no? La persona encargada de la familia de sacar en lo posible la mochila de emergencia es también encargada, supongo, de abastecerla, ¿no? Porque llega un momento, bueno, no hay para cocinar, hay atún en la mochila, ya sácalo, y bueno, hacen el guiso ahí y al final se olvidaron. Ah, ya falta agua, hay agua en la mochila y van sacando y van sacando, al final la hora es la hora, la mochila, la mochila está vacía, no tiene nada por las puras. Entonces, ¿cómo hacemos? Establecer un plan de renovación, ¿no? Podemos tener la mochila, pero de repente los productos o no los usamos o caducaron y ya son inservibles, ¿no? Entonces, hacer un plan de renovación, establecer quién va a ser responsable de esta mochila y como ves aquí tenemos artículos básicos, ¿no? Básicos que debe tener la mochila de emergencia, como por ejemplo, agua, que es básico, alimentos enlatados, no perecibles, ¿no? Un botiquín de primeros auxilios, que es importante. Ahora, este botiquín de primeros auxilios, pues también hay que personalizarlo, hay que armarlo de acuerdo a la necesidad de nuestra familia, ¿no? Claro, si hay abuelitos hipertensos, tiene que tener la pastilla esta sublingual, porque después de un sismo de 8.5, lo más probable es que el abuelo se vaya a las nubes con la presión y ahí está la pastilla que le va a salvar la vida. Así es, o para los niños también, ¿no? Además de eso, una linterna que es importante, porque el sismo puede ocurrir en cualquier momento, puede ser incluso en la noche, ¿no? La linterna nos va a ayudar bastante. Una radio a pilas para estar comunicados, escuchar las recomendaciones de nuestras autoridades, es súper importante. Un silbato también, que nos podría ayudar, pues, para pedir ayuda, ¿no? Claro, en caso de que vemos ahí bloqueados. Así es. Una cuchilla multipropósitos, ¿no? Herramienta multipropósitos, que también es súper importante. Una agenda con algunos números de contactos, ¿no? Con este, de los familiares, ¿no? O de repente de los bomberos, de la policía. Ah, claro, tienes razón, porque todos tenemos grabados en el celular los números con los nombres de las personas, de los integrantes de nuestra familia. Pero no es como que nos sabemos todos los números y a la hora, a la hora, ¿qué te vas a acordar? Así es, ¿no? Y si no tenemos el celular, lo que decías, pues, tenemos el número de nuestra agenda, ¿no? Entonces, algunos utensilios, algunos implementos de aseo, papel, toallitas húmedas, en fin, ¿no? Y sobre todo el abrigo. Una mantita polar está muy bien, ¿no? Establecer. Ahora, también esta mochila de emergencia ha sido diseñada para dos personas. Es decir, si tenemos más miembros en la familia, pues, deberíamos considerar la implementación de otra mochila, ¿no? Así es. También se recomienda que no exceda los ocho kilos para que sea de fácil acceso, para transportarla de manera fácil y sobre todo, pues, que esté ubicada cerca de la puerta, ¿no? Para sacarla rápidamente. Entonces, son aspectos que hay que tomar en cuenta a la hora de armar nuestra mochila de emergencia. Por eso te decía que es importante seguir el plan familiar, porque acá te establece claramente qué artículos y qué cantidad deberías considerar, ¿no? Así es. De hecho, lo de la mochila está bien que lo subrayes, que lo resaltes. O sea, si es un familión, pues, no va a ser solo una mochilita, ¿no? La idea es que alcance para todos. Y, bueno, hay temas allí básicos de supervivencia como para dar aviso, ¿no? Como el silbato, las medicinas, pero luego el agua, la frazada y lo demás es un poco para esperar a que llegue la ayuda. Porque hay lugares que al tiro nomás se ve hacia ojo de buen cubero donde va a ser casi inaccesible el tema después de un sismo de 8.5 y probablemente la ayuda demore o a lo mejor y no llega. Entonces, esto es lo que nos va a salvar. O sea, es un poco de líquido para que tomen las criaturas, frazaditas para abrigar a los bebés, a los abuelitos, y silbatos para dar aviso o hasta una linterna para enfocar al cielo, no sé si es que es de noche, para que se note nuestra presencia. Porque la gente es como que, ah, no, ya luego ya las autoridades con la carpa me lo dan todo. Y no es así. No es así, ¿no? Como tú decías, efectivamente esta mochila está diseñada para las primeras 24 horas de la emergencia, ¿no? Ayuda humanitaria, o sea, sí va a haber, pero esto va a demorar, ¿no? Y esta mochila nos puede ayudar. Ahora, muchos nos dicen, pero ¿cómo armo mi mochila? No tengo para armar la mochila. Pues también podríamos organizarnos en nuestra comunidad, ¿no? En nuestro barrio, con nuestros vecinos, y armar una caja comunal, ¿no? Que también nos podría ayudar, o sea, hay medios. Ahora, la mochila no necesariamente tiene que ser anaranjada. Muchos quieren, ah, quiero mi mochila anaranjada, ¿no? Bueno, eso sería lo ideal, ¿no? Porque tiene hasta una barra de reflexión y lo demás. Pero ¿dónde se pueden adquirir estas que ponen indés y mochila para emergencia? En realidad, en realidad, la mochila podríamos usar incluso la mochila que dejó nuestro niño. Una mochila usada podríamos utilizarla para implementar nuestros artículos de emergencia. No hay ningún problema. Podría ser incluso una bolsa, podría ser un costal, en fin. O sea, estamos hablando a nivel nacional. O sea, no todos vamos a tener acceso a una mochila y menos una mochila anaranjada. Entonces, se recomienda que utilicemos lo que podamos, donde podamos almacenar este tipo de elementos. Es nuestra responsabilidad, en realidad. Me parece que todavía no acabamos de caer en cuenta de lo necesario que es la prevención. Y es un poco hasta, no sé si hasta que nos pase, ¿no? Esperemos que no, pero sabemos que va a ocurrir en algún momento 8.5 grados. Es bastante grande. Es altísimo. Es bastante grande. Podríamos compararlo con el sismo del 2001, que ha sido 8.4. O sea, y más aún, más grande que este. Entonces, estamos hablando de un sismo bastante grande. Ahora, también aprovechar para recomendar a la población peruana que el día de hoy, durante el simulacro, pues también establezcamos un responsable que realice la evaluación de nuestro simulacro en nuestra familia. Por ejemplo, durante la evacuación, ¿quién debería ver una persona que esté anotando, por ejemplo, cuáles son esos problemas que hemos tenido durante la evacuación? O, por ejemplo, ¿cuánto nos hemos demorado en llegar al punto, a la zona segura? Establecer todos esos aspectos para ir mejorando, ¿no? Para ir mejorando en el tiempo. El próximo simulacro que INDECI ha programado es el 3 de noviembre, ¿no? Así que, incluso, no necesariamente tenemos que esperar el 3 de noviembre. Nosotros, en nuestra familia, podemos ir a hacer, podemos realizar nuestros simulacros. No hay ningún problema. Pero lo importante es que evaluemos para poder ir mejorando con el tiempo. Y es que, claro, ¿no? Y para las personas que tienen miembros en la familia que presentan algún tipo de discapacidad, ¿cuál es la recomendación? También, eso, por ejemplo, las personas con discapacidad necesitamos establecer los puntos, las zonas seguras para estas personas. Bueno, evidentemente, no vamos a poder evacuar hacia el exterior. Entonces, establecer dentro de nuestra vivienda cuál sería esa zona segura, por ejemplo, ¿no? Ahora, si estamos en pisos altos, pues, mucho peor. No vamos a poder desplazarnos grandes distancias, ¿no? Entonces, establecer cuál sería esa zona, por ejemplo, cerca a la caja del ascensor, ¿no? Podríamos pararnos ahí, podríamos ubicar a nuestros miembros cerca de esa zona, ¿no? En fin, establecer cuál sería esa zona correcta, ¿no? Para ponerlos a buen recaudo. Claro, la importancia vital del saber qué hacer, ¿no? Ahora, ocho de la noche, Sheila, hay padres en nuestro país que muchas veces todavía no acaban de llegar a casa del trabajo. Probablemente estén los chicos solos o con algún otro miembro más de la familia o incluso solitos, ¿no? Pues ya con mayor razón es que tienen que organizarse para saber qué hacer. No es como que si no llega papá o mamá no vamos a participar. Tienen que participar. Así es, ¿no? Por eso te decía que es importante la planificación. Todavía nos quedan horas, ¿no? Todavía nos quedan horas para el inicio del sismo, del simulacro. Entonces, yo creo que podríamos ponernos a elaborar nuestro plan. A ver, por lo menos algunos pasos básicos que podríamos poner en práctica el día de hoy, ¿no? Como, por ejemplo, establecer hacia dónde vamos a evacuar. Por ejemplo, tenemos muchas zonas costeras acá en Lima, ¿no? Tenemos callao, ventanilla, chorrillos que están expuestos al peligro de tsunami, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde vamos a evacuar? ¿Cuáles son esas zonas seguras? Sobre todo, ¿cuáles son esas rutas de evacuación que nos van a llevar a las zonas seguras en el menor tiempo, ¿no? Porque estamos hablando de un tsunami, tenemos entre 14, 10, 15 minutos para evacuar. Entonces, todo eso es planificación. Es que me acaba de venir así, una imagen así medio del día después de mañana, no sé, 2012, todo terrible. Porque es que, claro, es el terremoto y luego el tsunami. Porque normalmente para las zonas así más vulnerables de costa, se recomienda el escape vertical, ¿no es cierto? En zonas, claro. Pero después de un terremoto habrá que ver qué cosa ha quedado en pie, como para ver a dónde me subo. ¿Qué hacemos? Exacto. Estamos viendo, hay zonas donde precisamente la zona inundable es tan grande que no nos va a alcanzar el tiempo para evacuar. Y uno de ellos es Callao, por ejemplo. La punta. Por eso es que, exacto, la punta. Entonces, por eso que se opta a la evacuación vertical, a edificios que están mucho más allá, más altos de los tres metros, ¿no? Entonces, pero en otras zonas, de repente sí podemos acceder a zonas altas, ¿no? Entonces, pero es importante para ello acceder al mapa de inundación, ¿no? Todos los distritos costeros tienen su mapa de inundación. Lo que pasa es que muchos de nosotros desconocemos. ¿Eso se ve también en Google dónde es que se encuentra o lo tiene Indesi ya dentro de su página web? Indesi está dentro de un aplicativo que está dentro de la página web del Indesi. Y si no, se puede también recurrir a la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú, que tiene un aplicativo. No, ustedes pueden entrar, buscar el aplicativo y ahí fácilmente ustedes pueden saber si están en este momento en la zona inundable, ¿no? Y sobre todo te indica hacia dónde tienes que evacuar, ¿no? Es un trabajo que hemos venido realizando con la DHN en los últimos años para que todos los distritos cuenten con las rutas de evacuación. Ahora estamos también trabajando para que estas estén señalizadas. Deberían estar señalizadas, ¿no? Entonces, algunos distritos ya lo tienen y otros están trabajando en la implementación. Y dije, claro, se supone que esta información no es para que ustedes, bueno, ya tenemos toda esta data, ahora la guardamos, la tapamos como examen. No, la idea es que se conozca, que se difunda y que llegue a las personas más vulnerables para que sepan por lo menos a dónde correr. Como en aquellas zonas, me parece hacia... que está frente al mar por los pantanos de Villa, un poco... Claro, toda esa parte de Chorrillos, Lurí, tienen zonas extensas de inundación. Entonces, es necesario que sepamos dónde vamos a evacuar, ¿no? Y tienen el problema del suelo, ¿no? Que es como arenoso, que probablemente se licúe, que es un proceso muy... Va a ser dramático. Tenemos que saber a dónde correr. Esto parece como que es algo más con que cumplir. Muchas veces la gente ni siquiera apaga la tele, sigue mirando ahí el programa, pasa la hora del simulacro y ni se enteraron. Y no, pues esa no es la idea. Vamos a participar. Bueno, los responsables de la seguridad son en cada gobierno local los alcaldes. Ellos son los llamados a poner estas zonas de encuentro para que por lo menos la gente sepa dónde se tiene que encontrar o cuál es la zona más segura del distrito. ¿Cómo los ubicamos? Mira, todos los distritos cuentan con un plan de contingencia, un sismo y un sudami, en el caso de que estén en la zona costera, ¿no? Entonces, también es necesario que cada uno de nosotros, pues, conozcamos este plan, ¿no? Para articular precisamente con nuestro plan familiar, ¿no? Dentro de ese plan de contingencia que tienen las municipalidades, se establece claramente cuáles son esas zonas de riesgo, ¿no? Se establece dónde van a ser los puntos de concentración o los albergues temporales que va a instalar cada municipalidad en caso de una emergencia. Entonces, todos esos aspectos debemos conocer, ¿no? Podemos entrar a la página web de nuestra municipalidad y buscar el plan de contingencia, antecismo y tsunami. Plan de contingencia, antecismo y tsunami. Bueno, la idea es que la municipalidad acerque esa información a las personas porque se supone todos tenemos acceso a internet, pero muchos no, muchísimos no. Y en ese sentido, la información tiene que llegar a las personas que lo necesitan. Algunos distritos tienen el tema ya muy hecho, en realidad muy bien implementado. Bueno, un poco siempre los distritos más organizados, Miraflores, San Isidro, tienen los letreros, la gente sabe a dónde tiene que ir a ponerse. Se arman de inmediato las carpas, hay un padrón de las personas que van a llegar a qué parque. Y es más fácil organizarnos en familia cuando el tema está, la tarea está más hecha también de parte de las autoridades locales. Claro. Le des cruzar esa información y tener el plan bien hecho sobre la mesa. Bueno, vamos a ver cómo nos va. La idea es que suene, ¿no? Porque muchas veces no suena nada. Bueno, en el caso de que no suene, pues podemos hacer uso de nuestro silbato, ¿no? A las 8 en punto, el miembro de la familia que está encargado de hacer la evaluación podría tocar el silbato para dar inicio, ¿no? A simular el inicio del sismo y esperar que todos los miembros de la familia realicen cada uno el rol que le corresponde, ¿no? Así es. Bueno, a lo mejor dice, les pasa 8 y media, 8 y 40. No, ya pasó, no. Siempre se puede participar. Claro, efectivamente. En algunos distritos probablemente escuchemos el sonido de los bomberos, de serenazgo, hay algunas sirenas que se van a activar, ¿no? En el caso que tenga ese distrito. Pero en algunos lugares probablemente no vamos a escuchar nada. Pero no esperemos a escuchar eso, ¿no? Podemos nosotros mismos iniciar con un silbato, iniciar nuestro simulacro. Con mayor razón, insisto en esto, porque hay muchos chicos que se quedan solos en casa. Bueno, los padres tienen que salir a generar recursos para cuidar a los chicos. Bueno, y en ese cuidar hay que cuidarles la vida, ¿no? Lo principal y tenerlos atentos a saber qué hacer. Vamos a organizarnos para participar. No pasa nada si no participan hoy. Es la idea. Pero si no, siempre lo pueden hacer mañana y cada cierto tiempo para saber qué tan atentos estamos en el tema. Muchísimas gracias, Sheila Yauri, por haber comentado este tema con nosotros, especialista en gestión de riesgos y desastres del INDECI. Hoy a las 8 de la noche. Hoy a las 8 de la noche tenemos la oportunidad para poner en práctica nuestro plan familiar y participar de manera responsable en este simulacro. Estaremos atentos acá también. Ahora vamos a participar. Nos vamos a la pausa. Pausa, regresamos con más de minutitos. ¡Gracias!